Santo Evangelio, lunes 22 de agosto de 2016 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor San Mateo, capítulo 23, versículos del 13 al 22 Hay de vosotros, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de Dios a los hombres. No entráis vosotros ni dejáis entrar a los que quieren. Hay de vosotros, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que recorréis mares y tierras para hacer un prosélito, y cuando llegáis a hacerlo, lo hacéis reo del fuego dos veces más que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si se jura por el santuario no es nada, pero el que jura por el oro del santuario queda obligado. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el santuario que santifica el oro? Y decís además, jurar por el altar no es nada, pero el que jura por lo ofrendado sobre él queda obligado. No, ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda? El que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el santuario, jura por él y por quien lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23